Esta noche a medianoche vencen los estados de emergencia, no habrá más estado de emergencia en los distritos donde se habría dispuesto. Una medida polémica desde el inicio porque a falta de una estrategia se criticó esta medida y se dijo que estaba prácticamente siendo una medida improvisada. Sin embargo, hay alcaldes que defienden el estado de emergencia y reclaman porque se postergue durante algunos meses más. Vamos a hablar más adelante con el alcalde de San Juan de Miraflores, pero esta noche también tenemos información sobre Vladimir Serrón. Hay un reportaje muy interesante que ha preparado Hugo Ormalca sobre la posibilidad de que agentes cubanos estén protegiendo en este momento al líder de Perú Libre, tal y como lo escucha. ¿Será cierto esto? Vamos a escuchar más adelante a los entrevistados de Igor y la historia tal y como la reconstruye para ver si hay algo de verdad en esta hipótesis. Pero además, les decía en el avance unos instantes que no se pierdan el programa de hoy porque tenemos una denuncia, más que una denuncia, una revelación. Se cierra el círculo en torno al golpe de Estado. Las pruebas que implican directamente al ex ministro y actual congresista Roberto Sánchez en la preparación y la difusión posterior del golpe de Pedro Castillo. Hacemos una pausa, pero regresamos con una edición extraordinaria de Ocurre Ahora. Volver a amar con fuerza, ¿por qué no? Inspirar con tu vitalidad, ¿por qué no? Toma Insure Advance con HMB, proteína y nutrientes clave. Te ayuda a fortalecer tus músculos en ocho semanas para mantener tu fuerza y vitalidad. Con Insure Advance, ¿por qué parar? Descubre la nueva imagen de los tratamientos en Sachet de Pantene. Prueba la versión antifreeze, controla el freeze hasta 24 horas. Y control caída, logra hasta 90% menos caída. Tu pelo saludable a solo un sol 50. La vida está llena de oportunidades, disfrútalas todas. Ahora los viernes son de cine con Banco Falabella. Disfruta una entrada 2D en Cinemark, 18 soles 90. Exclusivo con tu débito CMR Banco Falabella. Con Frío Rico descubre el origen y las diferentes maneras de explorar el placer. Ahora prueba la nueva paleta de fresa, porque sabemos lo que te gusta. Frío Rico, explora el placer. Si te preocupa la plata, las fichas, los cheques, el cash, las lucas, el sencillo, los chivilines, ¿qué haces buscando en otro lugar? Los precios bajos están aquí. Colchón Paraíso Live Style Pocket a 479 soles y con tarjeta A439 soles. Colchón Paraíso Medallón a 1,069 soles. Check. Encuentra esto y más en plazabea.com.p Son tus últimos días en la isla. Habrá que aprovecharlos al máximo. It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Toma, quédatelo tú. Pero si está vacío. No, está lleno de momentos mágicos. Fusion Water Magic. Vacíalo y llénalo de momentos mágicos. ¿Lo dejas dormir solito en su cuarto? Donde tú decidas. Las noches son más tranquilas si cuidamos su barriguita. Similac Total Comfort Kit. Con nutrientes de fácil digestión y baja en lactosa para ayudar a manejar las molestias en su barriguita. Además, tiene HMO que apoya su sistema inmune. Similac Total Comfort Kit. Lo estás haciendo bien. Empezó el coxaglen en falabela.com. Refrigerador LG de 314 litros con dispensador de agua a solo 1,499 soles. Compra en la app. Speed Stick en crema. Es práctico y fácil de llevar. Para que sudar no conspire en tu contra. Speed Stick. Protección contra el sudor y el mal olor. Dicen que este verano va a ser el más caluroso de todos. ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor! Y nosotros decimos... ¡Las chelitas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡La chelita! Acaba con el calor. Quédate con el verano. Acaba con el calor. Con los preciazos ahorras TOTUS los días. Trozos de atún TOTUS en aceite vegetal por 170 gramos a 4 soles 40. Aceite vegetal TOTUS por 900 mililitros a 6 soles 70. T-Pack Coca-Cola e Inca-Cola Fanta botella por 3 litros a 23 soles 50. Encuéntralos en TOTUS y en TOTUS App. ¡Descárgala! ¡Tu super descuento llega con todo! Del 15 al 21, activando tu super descuento. Pañal Ninet Super Mega Naranja a 42 soles 90. Y Babylack Pro 3 HMO con 15% de descuento. ¡En mi forma! La diferencia está en los descuentos. Bienvenidos a la Alameda de Lima Sur en Chilca de Los Portales. El proyecto ideal para realizar el sueño de la casa propia y hacer la mejor inversión. Aquí podrás construir tu casa a tu gusto, a tu medida, siendo el mejor legado para tu familia y duplicar tu inversión en un menor tiempo. Chilca está ubicado a solo 20 minutos de Lima, en el kilómetro 61 de la Panamericana Sur. Un lugar con la tranquilidad y la exclusividad que buscabas. Llegar de Lima a Chilca es muchísimo más rápido que de La Molina a Miraflores. La urbanización cuenta con pórtico de ingreso, extensas áreas verdes, juegos para niños, ciclovías, pistas asfaltadas y servicios completos. Y para cumplir este sueño te traigo grandes ofertas solo por este mes, así que presta atención. Tenemos cotas desde tan solo 369 dólares al mes o con pago al contado desde 19.990 dólares. Con crédito directo, a sola firma y sin pasar por bancos. Tu inversión de hoy se duplicará mañana. Un día sin avisar, la diabetes llegó a mi vida. Puso a prueba mi paciencia y hasta mi disciplina. Pero aprendí que adaptarse es la clave para vivir bien con ella. Glucerna, tu aliado en el manejo diario de la diabetes. Con carbohidratos modificados que ayudan a estabilizar tus niveles de glucosa en cuatro semanas. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. En Sodimac, queremos hacer de tu casa el mejor lugar del mundo. Cerámica maderada para piso, a 20 soles con 90. Pagando con CMR. Además, paga en seis cuotas sin intereses por compras en cerámicos, porcelanatos, laminados o pegamentos de pisos. Exclusivo con tu CMR. Válido por compras mayores a 999 soles. Encuentra todo en nuestras tiendas. App y en sodimac.com.p. Si a fin de mes llegas sin plata, sin barba, ajustados, cero balas y naranjas, que se salga esperando que un producto se ponga en oferta. Compra en Plaza Bea y ahorra con precios bajos todos los días. Cerveza Pilsen Pack por seis botellas a 20 soles 50 y con tarjeta OA 18 soles 90. Pack Camon Pizza más queso de ampret a 11 soles 90. Encuentra esto y más en plazabea.com.p. Tu Fusion Water Magic parece magia. Y lo es. Es alta protección ultravioleta. No irrita los ojos. Oil Control, para todo tipo de pieles y comprometido con la regeneración de mares y océanos. Fusion Water Magic. ¿Sabías que todos tenemos un don? El don de unir personas. El don de acercarte más a los que más quieres. Y el don de divertirte donde sea, con quien quieras. El don de estar juntos. Don Ofrio, cerca de ti. La vida está llena de oportunidades. Disfrútalas todas. Ahora los viernes son de cine con Banco Falabella. Disfruta una entrada 2D en Cinemark. 18 soles 90. Exclusivo con tu débito CMR Banco Falabella. ¡Guau! Tu hijo creció mucho. En el crecimiento de tu hijo, cada día cuenta. Apoya su nutrición con Pediasure, que contiene los nutrientes clave para apoyar el crecimiento de sus huesos. Y tiene un sabor aprobado por niños. Además, es la marca número uno recomendada por pediatras en el Perú. Pediasure. Hoy es su momento de crecer. Arrancó el ahorratón Metro. Lo mejor para tu hogar, al mejor precio. 3 por 2 en helados de Onofrio. Cerveza, pizza, cada oto, six pack a 39, soles 90. Detergente en polvo Marsella a 41, soles 40. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. Como le dije, ya estamos listos para arrancar con esta nueva temporada de Andrea 2024. Y ahora sí, ustedes van a conocer la nueva escenografía de Andrea 2024. ¿Qué es esto? Y nuestra nueva escenografía, la que nos prometieron. Faltan unos detalles, Andrea. Estamos hablando. ¿Y ahora qué le digo a la gente? ¿Qué hago con nuestras nuevas historias? Pronto, pronto. Pronto, 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 pronto. Andrea, historias nunca antes contadas. Desde este lunes a las 8 y 40 por ATV. Ocurre ahora. Llega gracias a... Nuevo Paleta Frío Rico Fresa. Explora el placer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.